Éxito de César Guay Y ya se fue En la tierra de los éxitos Y no algo, tierra de Cumbia Me abandonó Vamos a verlo de nuevo, nuevo, nuevo Lo son Y dice Mi corazón Viene el ritmo Ay Ay, quiero llorar Yúrale Solidero Solidero Hueva Maravilla Ay, ay, ay Vamos a bailar Julio César López Aguilar Hueva Ay, ay, ay San Francisco, California Llegó el Pachuco Fantasma Ay, ay, ay ¿Cómo dice? Que me llamen vagabundo, borracho Llegó en Duro Llegó en Duro Manos López de San Lidre Ah Y mi hermano Hidalgo Voy bebiendo por esa mujer Viene sin amor Peque, vanidosa Hago todo mi querer Israel Israel Susana Lado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Por eso Por eso estran en las pies Me abandonó Y vengan a bailar con el señor César Juárez Y conmigo a Paulina San Agustín Ella se fue Me abandonó Mañana grande Internacionales Chicos malos Yo lo debí ir a algo Mi corazón Hoy, mañana y siempre Ahora El sonidito que me gusta Oye, como la cosa Lulia Sevilla Maravilla Hoy, mañana y siempre Niños que ha llegado a mi barrio Querido bandido Yo lo debí Qué dolor Qué dolor, qué dolor Qué dolor, qué dolor Qué pena Mi compadre tú Qué dolor, qué dolor Qué pena Ojo de agua Organización popa De Robin Rebilla Don Ester Aresmi Chichito Y la nuera ¡Fuera de! ¡Fuera de! Esta noche quiero ver En las cámaras de todos somos uno solo barrio Hasta morir Es que me duele mi ¡Sí, mi sé! Chicos malos de Capul y mi Gilpa ¿Dónde está ahí? Esteban Peña En los mejores se ven Quiero oír Panamá, sopanos de San Nicolás Hasta morir Mi compadre Chandeque Ella se fue Y comandante Él escribe Me abandonó Y su flaquita Y destrozó La mamá, su abuela, Sancela, Cholita, Andrés Mi corazón Mayra ¡Bumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Baira, Carolina, de la princesa Nash, de Eddie, de Efe, Legazza, Phil, Inalcanzables Chicos Manos, Mirandita, la Pequeña, Angelique, hasta los seguidores de California, la plaquita puro fantasma, llegar a todos los pitis, el San Nicolás y mi quinta, esta noche quiero beber, producción en la loca, y su plaquita esa noche, es que me duele mi corazón, en la dieciocho, por eso quiero, Sacramento, California, y tomar hasta morir, es cierto que ser mexicano un gran orgullón, ella se fue, ser de Hidalgo es un privilegio, un orgullón, me abandonó, la siete, un orgullón, me abandonó, cortérense bien pa' que no los deje, derrozo, déjenle el maldito celular, bajo regional, llegaron los Crips y Boy, mi barrio, Crips y Boy barrio 1898 la banda desde eso Simplemente el barrio De exilesia Chaquetín Tony Mandamazo Llegaron mis oiganas Hermosa Jessy Lace Zully El señor Margarita La señora Inés Donino Estorio Mágico Mi amigo Fernando en California Grucheto Miserioso Y llegaron los Galaxies 18 San Antonio Allí estuvimos Esta noche quiero ver Todo el barrio Del cruzado San Andón de Zaragoza Carlos Chava Conejo Por la traición de esta Mi princesa hermosísima Nancy Eddie Ramírez Amor 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 Casi Guapo Poneve Ella se fue Se fue a bailar A la cañera grande Niños pobres Niños pobres Chicos malos De Capula San Norte Carola Julio César Y ya se fue Y ya se fue De Alberto Y mi culpa Se mira que sale Panamá Arizona USA Oye ¿Cómo la Amistad peligrosa? Ay, Lelo Y contigo Maravilla Ahí está la foto Del Mochilas En la pantalla Oye, oye Un hueso Un hueso Qué dolor Qué dolor Qué pena Qué dolor Felicitaciones a mis carnales Pocos pero locos De la cañera grande Maravilla Hoy en su aniversario Desde Los Cabos San Lucas Baja California Mi canal Noel Choco Barrio de la Cruz Stephanie Y Ufani Esta noche Quiero beber Eddie Ramírez Hasta Mis veros carnales Y Grisa El Mame Nunca J.G. Eric Enrico 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 Niños callejero La traición Donito Caifán Suena y destrucción El Los Mario Pequeño Can Rosa Destroye Hoy toma Chuchito Mila Pequeña Angelita Morí La moneda De Y ya se fue ¿En dónde se fue? Me abandonó No dejabas la botella El grosor Llegabas sin lana Mi corazón Mi corazón Toda una leyenda viviente Meninos callejero Se fue El vuelo tigre pelón carnacha Y ni choco huestecco Y destrozó Y no me hagan un memo Fandaba el pequeño Llavidal Oye siempre Fandaza Polvorines Volvorines Locos La banda de Yolo Quiero chumar Sonidero Sonidero Huevo Huevo Venga Fantasma Rápidamente a la gente de este lado ahora Alejandro Martínez, Rosario Díaz, Andrés Mejía Fernando Andrade, Jorge de la Cruz Javier Díaz, Juan José Viviero, Juan José Cruz López Pinto Titi, Fernando Gutiérrez, Filemón o Filimón ¿Cómo será? A ver si me investigan No me quiero ir con la duda Yolanda Rocco, Jairo Díaz El Juan Pizcarpa, Poncho, Emilio Sánchez, Andrés de la Cruz Jessica de la Cruz, Rachel de la Cruz Alberto López Mejía y Estela Cabrera Los pocos pero locos ¡Uni Mandeles Largos! Grupo La Lucía Porque Hidalgo es Tierra de Cumbia y esta noche llegó el tema de Aguándalo ¡Vamos a bailar! ¡Que se hagan las ruedas! Grupo La Lucía Los mejores bailadores De actos vanidad Ya venimos, ya llegamos Organización Opele Balleados Locos Organización que nunca muere, pequeños del Carmen La historia continúa Niños de metal, la Blanquita Hidalgo Alexis Zeny Ángel Gusti Bola La Manana Unión Americana Mario Julio Chucho Giovanni Próximamente aniversario Menemazo N-D-M Un Manamazo Hasta Bacacalibona La Paz El famoso Barruco Pan, 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 pan ¡Aguándalo! Llegó mi aigado El Memo Panama Su amor a la escena El Pequeño Chavinal Mis ganales por morones locos Rifando controlando Toda la perra vida En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Fíjate que me protejas con tu sagrado manto Mis varios niños en el mar de Cachuchí Lano, Ben y Gallero Risa, Melón, el famoso Telerín ¡Ay, Lelo! Ese Chuchito salió como su padrino ¡Bueno, baila, bailada! ¡Saluda, Rodrigo! Los machos y Sinaloa Camila Camargo, La Lagartita ¡Saluda, el famoso muerto! ¡Choco en el barrio de la Cruz Teófani! La banda de Cachuchí Memo Panama Rodrigo La banda de California Su amor a la yes 20 de noviembre, 3 puntos Escribe Escribe Jando Russell Mandillero Van Damash Van 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 No presuma una flor Mela es una rosa Presuma la niña más hermosa Dulcerita, te amo El niño es sin amor Amor, amor Van Dash Ducaynano, su organización Mofleros La Huellor, puro Van Dash El reino de los filtros Mi compañero Israel Y Susana Que hoy nos acompañe La famosa chiquita preciosa City San Juan de Julio César Arizona Guatecondia La Mixteca Pedro Clemente Tíliga Permanente Juan Carlos Bufones Cepiaca Santa Borracha Steve Hernandez Chapichono Cristino Y por la Los chicos malos Yo los de vez Presente Dicúme Ya nos vemos Van Dash El pequeño Ingevidad Siebre Van Dash Se baila Brincando Y jalando Rosa La Peligrosa Esteban Peña Reyes Cobillero Paro De San Nicolás Saludos Para Julio César Hasta San Francisco California El Tierno Yana Esa Guanajuato Y Anissa Pequeña Es El Güero El Barrio Del Chalarín Carnales Niños Callequeros Box San Aragüiquis Lagueras de Reynosa Tamaulipas Terenal De Tlaxcala Mi compadre Miguel Y familia No somos Vanas Somos Gran Familia Mexicana Tres Puntos Cañada Aviación Presente Organización Pufleros Y Agüeyor Panamazo Licenciado Ya venimos Ya llegamos Siempre Representando Navuría El Pichos El Pansón Siempre La vida La vida Loca Loca Pan 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 Mis Canales Julio Diego Peri Chicos Balos De Capul Regresa Grupo La Cumbia La Famosa Arenita Tu canal Jorge Huaca Si guapo forever Los calaveruros Casanguero Poy también Tu maní primo de silencio Manos de HP Niño de la luz Gabo Gabacha Vamos a bailar un tema del ayer Con el sonido del presente Tema especial a toda la bandamanía Que ya nos acompaña Y su líder Mi compadre el famoso Edu Nos da bastante gusto Por verlo a tener entre las filas A él y a toda su familia A la loca y su esposa Que nos acompaña también Un gusto y un placer Vamos a bailar Una cumbia desde el más allá Con el sonido más acá ¿Cómo se llama? Mariana Yo te quiero Te quiero, te adoro, eres En el cielo estrellas En la tierra mujeres bellas Mariana Everly tú eres una negra Oro Ganamos un rechito Por Everly Chilapac Eres mi adoración Me salí de mi casa Tu dulce cariño Que sin permiso Con el mandaba Tener un compromiso Pues todo Organización humilde Corazón Rosario Rosario Los chile son como el cielo Tan bello siempre los llevo en mi corazón Mariana Mariana Ganula Paola Cheche Que siempre se da iguales Eres mi Choco Barrio De la cruz Teofanes Mariana Yo te adoro Te quiero, te adoro Eres Angelito sin cielo Siempre con bandas Y a todos tus sentimientos no los comprendo No importa lo que me digas yo te comprendo Porque la grandeza No tiene caducidad de organización bofos Hasta la eternidad Este es el menedú Bufos, bofos, bofos Donde ya vimos que si hay un chingo de agua Donde le dieron su trampazo a todo el staff técnico Mariana Si compadre la querida señor Taca Te quiero, te adoro, eres mi adoro Muy sabroso Giracales Mariana Inder y Elena Yo te adoro No se sabe, no es vivo, ya toco, no Te adoro Eres mi dulce amor Organización Tus sentimientos En candallas Comprendo Y luego dices que no Yo te comprendo Seguimos levantando bandera Estás confundida, lo sé mi amor Mi raza siempre siendo callejera Guero, tigre, penón, garnacha Guero, tigre, penón, garnacha Comano, tambor, napo, mano, callejero Se ven a ser chicos malos de Capul La hermosa Dionis Nueva York Hermosa Gianni Mariana Y de los Jennifer Te quiero, te adoro Ya venimos, ya llegamos Somos la organización Pufus Ya nos reportamos Yo te adoro El bendito pueblo Te quiero, te adoro Eres mi dulce amor Mágico, niojo, niojo Los bofos Y a todos Educhichito Todos los Arendi estén En dos Tú dices quererme luego Dios Es que Raúl Mini Calle Da lo que me Voy Yo te con Todos los bofos En dos Yo sé que estás confundida Lo sé mi amor Saluda amiga Paulina San Agustín La Chiaca Javi Pocas Pero Locos La Cañera Grande Hidalgo Gras El Pequeño Zorro Nicole Combi El Choiras Pequeño Manny Niño Sin Amor Dureños 13 Yo te quiero Te quiero, te adoro Saluda para el Cholo Rubio Organización Bolvorines Yo te adoro Locos Yo no te pedí Hidalgo Te quiero, te adoro Eres mi Víctor Mendoza Calor Mendoza Pintín San Nicolás Mientras no los comprendo Esteban Peña Gandaya Casangueros Voy para nada más No No importa lo que me digas Yo te comprendo De favor quiten los carros De la entrada de la feria Y da los de palos del comité organizador oatふ Casonjero Boy La famosa Arelita Lucy Publicidad Jorge One Music Chico en manos LMV Chimitir Manilar Guarturo Manolo Fantasma Vamos a buscar pareja, pareja, pareja Llegó la cumbia de Cholula Al ritmo De Seder Juárez El reino de los finos israelí Y suena Una cumbia sabrosa Anita Barrio Guadalumbano Un saludo muy especial A Fernando Muriel Hasta California Libre con bandas Y Gumbelano el pavo Urufandas Doña Esther Alespi Y ahora la nuera Llegao Chuchito Lléano de Colores Lléano de San Nicolás Hasta la sepultura, nené, guano, coco, chino, marucho, rábanos, toro, el pez. Todos los que mandaron caudillo, energiales, yaquis. Esa loca de regreso. Mi carnal, el famoso pachón. Hasta el gabacho, carnala loca, agnupo, nidalgo, panamazo. Fon, 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 fon. Todos las ganas del barrio 18. Foxano y San Salvador Hidalgo, allá estuvimos. Siempre mandamos a mi compadre Chaneque. La mano desde Comandante. La ciudad de los Andorchos. Qué bonita es dulce. El ingeniero es linda. Y sus secuaces. Nos gusta la música. Nos gusta el sabor. Y somos aquí apoyándonos desde corazón. Tú, Pumario, Flyer, Melby, Chamo. Inolvidables, fieles seguidores. Se me sé chicos malos de capul. Y no menos bailar, niñas sin amor. Vicky Vanidos. Mándeme un panamazo a la bruja. Que no más. El chivo rubio. Chulé. Podés, Cholos, Chibos, Organización Por Morones. Locos. El barrio del... Centro de Yolonepe. Melby City. Amor, 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 amor. Saluda el Comité de Feria. Reina Guzmán. Gonzalo del Vivero. Mario Reyes. Cipriano López. René Sánchez José. Patricio Hernández. El mamazo, Cheche. Y un maní. Siempre concedo al guárez, panamás. Pan, 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 pan. La organización con la casa. La mandamanía con la casa. Se baila brindando y galán. Él escribe en su plaquita mía ya. Ya se están acabando las barras. No te traigo una banda, no la pude hacer. Tengo en toda mi flota. La desa conocer. Niños del puente, barrio Panamá, yolonepe. Niños callejero. El barrio del crucero, chicos, hermanos. Seguimos bailando. Las cámaras de todos somos un solo par. Y buen neco. Mix. Pocos, pero... Pocos, locos. Muy locos. Richard y su amor inalcanzable a Londra. Mi hermana Jamie y Edith. Eternamente reyes del sabor. La ischica recreativa es Columna. Organización con la casa. La banda es vela, cachucida. Ya venimos, ya llegamos a la organización. Opele, payasos, locos. Cebra, licuado, huich y flaco. Virginia. Organización con los perros locos. Viajando a la escuela salsera. ¿Dónde andas, comadre? Vamos a bailar, Hidalgo, tierra de cumbia. Territorio bandazo. Palpachuco y su esposa, mi comadre. El reino y la máscara. Qué bonitas luces. Es ingeniero, así se luce. Se llaman los huicholes. La versión corregida y aumentada para el babo presente. Vamos a bailar. Quiero verle bailar. Como en los viejos tiempos. La banda andañera. Vamos a sacudir la polilla, licenciado. ¡Eh! Y dice... ¡Bagó, bagó, bagó! ¡Bagó! ¡Bagó! ¡Alejandro! ¡Selena de Juárez! La banda CMC, Chicos Malos de Capuña. Diego Perry, Julio Siempre. Mario Cane, La Blanquita y Nile. Yo, this is back. La banda de Cachuchí. El bebo Farnama, Rodrigo, La banda de California y su amable Yes. Saluda el compadre Pollo, suplicada. Bailadora Estorrión, su nueva bailadora Fabiola Hermosa. La organización Galaxy Plus 18. Hay que lavar esa chamarrita. El bebo Farnama, su amor a la suele, pequeño de Avila. Y bonito baila. Brillante y galán. El bebo Farnama, su amor a la suele, pequeño de Avila. El único estafa americano, con la carita de paisano. Sabuel. No, palito, no, palito. Víctor Mendoza. Víctor Mendoza, Piti y San Nicolás. Mis aigadas, Jessy, Rachel, Zuny. Manon Margarito. La señora Inés. Donina Estorion Fágico. Bernardo en California. De regreso y el Gasper Sote, mi Aiglao. Melvin. Su pequeño fan de vista. Ay, Lelo. Únicos, originales, K&T. Chicos del barrio, mis canales. Sapo, Jorge, Macca. Chimuelo, Chato, Chino, Best. Queco, Leo, Luis, Ángel, Tóxico, Chicho, Mar, Santi. Checho, Oscarín, Chiquitín, Beto, Gusano, Cheto. Échate las frases rocas. La empresa número uno, FANAMA, la organización. La organización. La organización. Edu. Uriagua. Sabuel. Rico. Vígane San Aguadalupe. Ilumina mi camino. Soy sonido de mi destino. En tus manos comien a mi destino. Crazy Boy. Barrio 128. La amistad vale más que el dinero. Resuelve Carlos Rubieri. Loquito Grisio. Mano en el tope. Yo lo descubro, niños. Se ponte va. Niños callegueros. La banda en el barrio del Deca. Yo lo debí ir a algo en México y en el Gabach. Güey. Porque hay un brimbo que llorar. Y los niños de metal. Y ahora sí, chubala. Acaban de llegar la banda fantasia. Y viene el bandamazo, la blanquita y talgo, tierra de cumbia. Fan, 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 fan. Dios, fan. Eh. El Beto. Zahue. El Eguidos México. USA. El Gamper y Papo. Compares Fandammeros. La Bana de San Nicolás. Esteban Peña. Gandaña, Montustad Lichita Cayala, Luis Genverno, por movendones locos, simple rífano, pocos pero locos, cañanas grandes, del canal Seco Bote, organización Bolbolones, la magremanía neofaní, cheche, mi canal El Peri, CMC, chicos malos, Capula, Panamazo. Para el chulo, organización Bolbolones, locos, rubio, maní, duro, pompón, chivo, burro, pide chuletas negros, para la banda yo los de pegras. 1997, una fecha que lleva en el corazón. El año en que nace mi organización. Tres puntos cañanas aviación. Toda nuestra familia de trabajadores que están en cualquier parte de los Estados Unidos. El tema se llama Un Pachuco en el Gabacho. Tema especial, homenaje, reconocimiento a la gente trabajadora de Hidalgo. Vámonos a bailar, Hidalgo, tierra de cumbia. Managüerita, sacer a cumbia en vela. ¿Cómo dice? Sabroso. Y el sonido pandazo. El perro del crucero. San Andanus, Zaragoza. Mandamazo, licenciado. Una luz y una estrella. La mujer barbella. Alma Gabriela. De Fernando, compláceme con la canción del mandama del amor. Un Pachuco en el Gabacho. Toda mi banda en Miami, en la Florida. En Nevada, y en Las Vegas. En California. En Nueva York. Tema para ver, Gaby. Sanatopa. M.L. San Andorio y Zaragoza. Bananas de la Lagunilla. Ya viene su tema. Arturo Pantos, locos. Del Sanlín de Vegas, sensación loca. Todo Toluca, tini. La permanente Juan Carlos Daniel Pujoles. Toda la banda unida a Sureños 13. Del invierno, pechis. Pequeños del Carmen, payaso loco. Pocos pero locos. Su 16. Vienen los tambores. Porque nuestra trayectoria. Ya está hecha. El camino ya está formado. Hasta la victoria. Mencionanos. Chicos malos, ya los de Pequina. Ser miguiano, un orgullón. Ser miguiano, un orgullo. Ser miguiano, privilegio. Ser payaso loco. Es un don de Dios. Como mi barrio en Reynos Ronaldo Pignueno Producción es Tony Y mi guirma en Hidalgo en Minnesota Todo el Stag Black Mash Simplemente el barrio de Chilesia El chanquitín de Ripa en la masa Cirquecita Tú que estás en las alturas A toda la van a las locuras Aventuras Organización por morones Pocos pero locos La van a de ellos los de Pégras Los Machucos 13, 13, 13 Las 1, 16 Colonia Patria Nueva El Kiko Clan Aby Liernes Aby Niña de los ojos bonito Un saludo Para Julio Y William Lincoln Pocos pero locos en la banda Del Gabacho Seguimos haciendo historia El Amor El Amor Panamá Casper Miriam Panamás Edwin Aquelito Sin Cielo Desde Santiago Niña Venimos a Cañanas Grande Llegamos Recuerda una cosa A los bailes solidarios Tú que te fallamos La gente de Santiago Anaya Mayin Su linda esposa Melanie Sur 13 Poja Arenal Hidalgo Fue mi gusano Ramiro César Pepe La Niña Caro Organización Godínez Levantando bandera Julián Villagrán Siempre presentes El mamá San Juanito Pequeña Soninera Anaí Dago Siempre Fantas Organización Por Borones Locas 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 Azalgamacho Patriz Pimpán Sabes Chico Sexy Hoy viene Mi canal Es el gran aniversario Mario González John Maggi Cholito Charmin Han sido Mis DJs Sarit Un Bachuco En el Gabacho Luis Ángel El famoso Primo California En la calle Vamos a Un pequeño Descanso Vamos a partir El pastel Vamos a partir Vamos a partir Vamos a partir из